¿Dónde está Anater? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vislumbras lo que pueda suceder? Porque el video con Ricardo, el video con los fieles a la ideología panista, habla mucho y se menciona insistentemente que Anater está de regreso. Hubo una gran insistencia morena porque yo fuera su candidata a presidente municipal. Siempre les agradecí porque oye, que a los 64 años te llamen y te ofrezcan una candidatura es de agradecerse. Pero siempre les dije, como en la teoría de los conjuntos, es que no pertenezco. Entonces yo les decía, oigan, para un proyecto tan ambicioso como el de ustedes necesitan soldados que puedan ser leales y comprometidos al 100%, no sería mi caso. No sería mi caso, sería una falsificación que yo no puedo, pero yo tengo que seguir a mis principios. Es decir, yo renuncio al pan, pero nunca renuncio al bien común, nunca renuncio a defender la dignidad de la persona, nunca renuncio a poner el interés nacional sobre los intereses particulares. A los principios de acción nacional no renuncio. Lo que pasa es que ese pan del que yo me enamoré ya no lo veo, ya no lo encuentro. Sobre todo en Puebla, aquí no hay ya casi ese pan. Viene la campaña y yo digo, a ver, me voy a quedar sin hacer absolutamente nada. Hasta aquí en Puebla no voy un dedo, pero sí sentí en conciencia la necesidad de hacer algo y sí me preocupaba un gobierno autoritario con demasiado poder y viendo el escenario y el panorama dije, no, pues Ricardo Naya. Y entonces acepté el llamado de Carlos Medina y de mis amigos del pan de siempre y sin pedir nada a cambio, o sea, sin pedir nada a cambio, nos fuimos a apostar a la campaña y hicimos lo que nos correspondía. No quiero nada. A la fecha hay mucha gente que dice, es que el interés no sabe negociar. No sé, no sé y quizá nunca voy a aprender, ya chango viejo no aprende maroma nueva. No sabe negociar, no sabe llegar a decir, ah, bueno, como no me vas a dar esto, entonces dame esto otro porque quién sabe que... Espérate, yo creo que eso es algo que me horroriza de la política y del ejercicio de la política, que todo se convierte en un tomeidaca, ¿no? Ok, yo hago esto, pero entonces qué me va a tocar a cambio de... Quizá estoy totalmente en un espacio de la política que ya no obedece a la realidad. En el caso de que regreses al pan, ¿cuándo lo harías y en calidad de qué? Eras consejera permanente, ¿no? No, yo creo que hay muchos pasos que se tendrían que seguir, pero por lo pronto necesitaría yo estar verdaderamente convencida de regresar. Todavía no sé, o sea, qué pena, pero a mis 64 años todavía no sé si quiero regresar. Me gustaría seguir defendiendo esos principios y esos valores hasta que me muera. O sea, pues también vamos a ver en qué termina esa historia. Ya que regresas, y como para qué regresas, sería interesante saberlo. Y bueno, yo creo que no necesito tener una credencial del pan para ser una defensora del bien común y de la dignidad de la persona. O sea, lo puedo hacer aún sin credencial. ¡Suscríbete al canal!